¿Qué es la crítica? No quiero referirme a mi experiencia particular, sino porque en su retractación dice lo siguiente, que yo con mi presencia en un evento donde había un cartel, cuando menos, que hablaba de una Palestina libre desde el río hasta el mar, es decir, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Fleschman dice, no avala la expresión, que yo con mi presencia en la marcha, no había avalado la expresión desde el río hasta el mar que supone la desaparición de Israel. Esta expresión yo no la uso ni la avalo porque se equivoca, precisamente porque puede ser interpretada de la manera en que la interpreta Fleschman, porque jamás, por ejemplo, afirma que quiere crear un Estado palestino en toda la Palestina histórica, desde el río hasta el mar, y eso por ende implica que no acepta la legitimidad de la existencia de Israel como Estado. Pero hay otra forma de entender esta consigna desde el río hasta el mar, que no implica imponer nada a Israel, por lo menos no implica imponer nada que la propia población no acepte a través de la emisión del voto, y que no es una iniciativa de origen árabe. Porque así como jamás en su carta constitutiva, que cambió el 2017, pero siguió siendo ambigua, parecía sugerir que quería un Estado palestino en el conjunto de la Palestina histórica, digamos, bajo el mandato británico, por ejemplo, y por ende no aceptaba la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, hay quienes usan esa consigna desde el río hasta el mar para hablar de un Estado binacional con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, independientemente de lengua o religión, por ejemplo. Y claro, quienes plantean algo así, plantean que esto sea decidido por la propia población, que sea impuesto por terceros. Y hay experiencias históricas de países que fueron, que cesaron de existir, digamos, con el consentimiento expreso de su propia población civil. Por ejemplo, Checoslovaquia. Se aceptó por ambas partes, checos y eslovacos, que en Eslovaquia se realizara un referendo para decidir si Eslovaquia debía independizarse de Checoslovaquia. La mayoría votó a favor. Como el referendo fue consensuado por las partes, los checos aceptaron la independencia de Eslovaquia y Chequia, o República Checa, se convirtió en un Estado, Eslovaquia en un Estado distinto. Ya Checoslovaquia dejó de existir. En el caso de la Unión Soviética, si bien fue un acuerdo entre líderes políticos lo que llevó a la desaparición de la Unión Soviética, en la mayoría de las repúblicas sucedáneas, de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se sometió a votación, a referendo específicamente, si se quería la independencia y fue aprobada. En ese sentido, hay quienes proponen un Estado binacional para palestinos y judíos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, pero con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, independientemente de su religión, a diferencia del Estado de Israel, que tiene leyes que benefician a la población judía, y a los judíos del mundo, aunque no sean ciudadanos de Israel, mientras discriminan contra un 20% de ciudadanos israelíes que no son de religión judía. Y de hecho, esta es una propuesta de larga data dentro del propio movimiento nacional judío. En la década del 40, estaban a favor de un Estado binacional, casi siempre judíos de izquierda, como Hannah Arendt o Martin Buber, pero habría que recordar que fueron judíos de izquierda los que fundaron el Estado de Israel, aunque hoy cuesta recordar ese pasado por el viraje hacia una derecha extrema que ha tenido el país desde entonces. Isaac Vigio, que es peruano de religión judía, su familia además es judía, si mal no recuerdo, de origen árabe, provienen de Siria. Un artículo en la revista Hilderoy en sus 13, del 27 de octubre pasado, recordaba que Mordejai Anilevich era partidario de un Estado binacional. ¿Quién era Mordejai Anilevich? El líder de la resistencia judía en el gueto de Varsovia, que resistió, digamos, los ataques nazis que finalmente derrotaron a esa resistencia, que peleó heroicamente contra los ocupantes nazis de Polonia. El movimiento de Anilevich, Hashomer Hatzair, creó un partido en Israel, creó cuatro kibbutz, que a su vez crearon un partido homónimo, que proponía la existencia de un Estado binacional, con igualdad para árabes y judíos. Luego, en 1936, fundan la Liga Socialista de Palestina, usan el nombre Palestina, el nombre que había tenido durante dos mil años, y era el único partido de la comunidad judía en Palestina que no solo aceptaba integrantes árabes, o sea, era el único partido binacional, hasta donde recuerdo, sino que además los aceptaba como iguales y proponía un Estado binacional para árabes y judíos, no un Estado exclusivo para el pueblo judío, bajo el entendido de que había que coexistir con la población nativa. A diferencia de, digamos, algunos judíos europeos que hablaban de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, los judíos de izquierda eran conscientes que eso no era cierto, que había un pueblo, el palestino, que vivía en esas tierras y que no había forma de construir un Estado judío que no implicara lo que luego el sionismo va a llamar la transferencia de un sector de la población nativa, porque no podías crear un Estado judío y democrático, que era la pretensión, en un lugar donde la mayoría de la población no era judía. Alguien podría decir, bueno, pero esto de Estados binacionales es historia antigua, ya nadie propone eso. No es cierto. Hay organizaciones judías estadounidenses de importancia creciente como Voz Judía por la Paz, Jewish Voice for Peace, que, por ejemplo, en un manifiesto reciente, dice lo siguiente, lo he traducido al español, nos imaginamos a los palestinos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo viviendo con sus derechos inalienables respetados. Imaginamos a los judíos israelíes liberados de la violencia por conscripción contra los palestinos, libres de la deshumanización de otros que a su vez erosiona su humanidad. Imaginamos a los judíos israelíes uniéndose a los palestinos para construir una sociedad justa. Un grupo israelí de menor dimensión que Jewish Voice for Peace, pero también fundamentalmente de judíos estadounidenses, if not now, sino ahora, lo que implica es sino ahora cuándo, dice lo siguiente, invocamos a nuestra comunidad, es decir, a los judíos estadounidenses, a imaginar un futuro con igualdad donde todos, desde el río hasta el mar, tengan derechos individuales y colectivamente a la seguridad, a los recursos que necesitan para vivir, a la libertad de movimiento y a la representación política. Es decir, no solo quienes niegan la legitimidad de Israel como Estado proponen un Estado único desde el río hasta el mar, también lo proponen sectores de izquierda, fundamentalmente, pero no exclusivamente, fundamentalmente judíos, pero crecientemente palestinos, que creen que un Estado palestino en los territorios ocupados en 1967 es de dudosa viabilidad dado que estaría segmentado, o sea, no tendría continuidad geográfica, no solo por la separación entre Gaza y el resto de los territorios ocupados, sino por 700.000 colonos que están a su vez en asentamientos que cortan la continuidad territorial del resto de los territorios palestinos ocupados, olvidándonos de Gaza. Alguien podría decir que eso es inviable, pero por lo que acabo de decir, se antoja igualmente inviable una solución de dos Estados y de cualquier manera habría que recordar que una Sudáfrica para todos, sus ciudadanos, blancos o negros, parecía inverosímil, sino imposible hasta la víspera de su constitución a inicios de la década del 90. Pero en todo caso, mi punto aquí no es que yo esté necesariamente de acuerdo con esta propuesta. Mi punto es que es una propuesta perfectamente legítima, porque no se pretende imponer nada a nadie. Esto es algo que se tendría que hacer con el consentimiento de la población involucrada.